¿Puedes jugar así? Tendría que estar más relajada, la parte de abajo ¿Pero no te vea mucho que vas? No, no, es que dice... Porque está en la lumba Es lo que me decía Diego, que no tener caballones es lo que me está... Raquel se ha metido en un parking que no me levanta la barrera Y hay que ir a la piscina Mañana juegas que... ¿Eh? Yo tengo allí la piscina una canasta esta que flota que hay todos... ...de la gente que pasa ¿De la gente de la gente de la gente? ¿Cuál o no? ¿De la gente del año pasado? Diego y yo la teníamos que ya estaban Ah, de esa dices que era alta. El polvo, aparte de ser feo, el cuyero es mi alto. Gracias. Ah, de ellos, de las declaraciones de ellos, ¿sí? ¿De Tejado, claro? El Bar Sander, donde estaba en Bolueta, que no pudo deshacer, era árbitro, bueno, que fue director de Varecilla. Porque al hacer algo un poco diferente a lo que hay actualmente. Vale, porque Esperanza, la Esperanza lo hace, esto es bueno. Es espectacular, la de paseo es espectacular, vamos. ¿Y a ti? La de paseo es la de... Igual te ha puesto Luzma. Ahí una, eso es, y esa ya la quitamos. ¿La blanca? Sí. No, pues eso, el monó que fue un poco por hacer algo diferente. Entonces, sí, como nuestra intención es con este primer equipo. ¿Cómo pronuncias Fuchs o Hebs? Ah, sí, Fuchs. ¿Qué gente lo conoce el nombre de Hebs? Liga Femina 2 y Liga 1. ¿Liga? Femina 2 y Liga 1. ¿Por encima? Sí. Ya estamos en común. No, bien. Sí, sí. Sí, la verdad. Muy bien. Cerramos luego. Sí, perfecto. Gracias.